¡Titalo! 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 Señores, continuamos con esta velada. Señores, este es el próximo representante en los Juegos Olímpicos en el área de boxeo. ¡Medalla de oro! ¡Eso es correcto! Y nos referimos, nada más y nada menos que... ¡A Italo! ¡A Italo! ¡Col! ¡Oyeme bien! ¡Eso! 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 A ti que te gustan tanto las mujeres, mira, eso es tuyo. ¡Eso es tuyo! Yo no entiendo. Cada vez que ya cruzas, me acuerdo de Colombia. ¡Eh! ¡Eso es Colombia! Oye, oye, oye bien. Esto es una cosita para que te la comas con grasa. Es con grasa que me lo voy a comer. Tú siempre hemos buscado a una gente buena. Es yo que te he fallado. Pero esta vez soy yo. No soy yo, quinta el pollo que te pone para que te... ¡Oye, ánimo! ¡No! ¡Titalo! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Viene! ¡Viene ahí! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso! ¡Ahí, cuidado! Sí, sí, lo estoy viendo. No tiene desodorante, tiene ventaja. ¡Ah! Se tuyo, se tuyo. Cuidado, no te me le acerques mucho, pero cuando tú vienes a verte acá te ve. ¡Esto va por ponerte refresco con mi hermana! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Esto va por llamarme basura! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Y esto va por acostarte con la mujer de tu maná y el king de pollo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ese negación de los maná!